Mientras algunos desearían fama por internet, eso no siempre termina como se quisiera. Holden Nowell, el modelo que aparece sin camiseta en el video musical de Carly Rae Hebsen del 2012, Call Me Maybe, hasta la fecha ha dado declaraciones no tan halagüeñas sobre su experiencia tras el video, es lo que la gente comenzó a reconocerme y conocerme, y fue solo eso, dijo Nowell a Ejertradio.ca. Siempre fui el tipo, Call Me Maybe, a todos lados, y después de un tiempo me cansé de escuchar eso, a Nowell no le gustaba el hecho de que su personaje en el video musical supuestamente besara a un chico. Dijo que no lo haría, especialmente por 500 dólares dólares, y supuestamente le pidió que le diera su número al hombre en el video, recuerde el video aquí.